¿Qué es la internalización? Bueno, la internalización primero es mantener una cultura. Lo más valioso para nosotros, que tenemos muchos, miles de trabajadores, es mantener la cultura Liderman. Y es imposible mantenerla si no tocas a tus trabajadores, en el buen sentido de la palabra, y si no estás conectado con ellos. Ya no es necesario tanta supervisión personalizada, sino aparte de esa supervisión personalizada que llegamos, tiene que haber un mundo atrás que lo toque casi diariamente. Ese mundo es estas plataformas, que son las redes sociales, Facebook, Twitter, Snapchat, que ya estamos usando también, el chat de Radio Urbe, el Radio Urbe en sí, los programas que tenemos, todos estos, los WhatsApp de los ejecutivos con los trabajadores, que es lo que buscamos, es fidelizar a nuestros trabajadores, no disminuir el compromiso de ellos, culturizar a la compañía en un nivel estandarizado en los tres países, y en el cuarto y en el quinto que entremos, bienestar para ellos, transparencia en sus pagos, porque todo esto, cuando entran al mundo Liderman, pueden ver su sueldo, cómo se hace día a día. Hemos diseñado un modelo de evaluación de desempeño en tiempo real, que se llama semáforo. Es decir, el mismo Liderman se puede ver en tiempo real cómo está calificado en la compañía, a través de su semáforo, puede obtener préstamos, puede pedir vacaciones, puede hacer algún reclamo de un mal pago, de algo que no considera justo, y todo eso está a la vista de todo el mundo. Al estar a la vista de todo el mundo, es una empresa que se audita de abajo hacia arriba, y hace que el nivel de mando medio, o trabaje en base a lo que el 98% de los trabajadores quieren, o se tiene que ir. Va a cambiar mucho, porque creo que mientras más transparencia haya, más mundo abierto haya, menos mandos medios van a requerir las compañías, las organizaciones van a ser mucho más planas, porque el mando medio normalmente es el que es supervisada, para que el producto sea satisfactorio para el consumidor. Hoy día el consumidor tiene contacto directo con las cabezas, ya no necesita alguien que esté supervisando, o alguien que esté encuestando, porque las encuestas ya son directas. En este caso, un líder man insatisfecho, se comunica directamente con el presidente y el director de la compañía. Entonces ya no necesitas a los mandos medios, que estén trayéndote la información, que muchas veces ellos se quieren traer. Esto va a hacer que las empresas se achaten más aún, y todo sea directo, va a haber menos jerarquía, de todas maneras en las compañías, mientras más abiertas sean. Bueno, ahí hay todo un aprendizaje, que ahorita no lo tenemos, estamos aprendiendo. Si es real, de que va a haber algunos puestos que van a ser reemplazados por robots. Definitivamente es real. Y hay que educar a la gente para que aprendan a tener esa interrelación. Ahora, pienso que es peor no tener robots, porque las empresas líderes del mundo van a ser aquellas que tienen sus áreas de robótica, sus áreas de innovación y sus áreas de comunicación bien desarrolladas. Entonces, si tu empresa tiene robots, áreas de comunicación e innovación bien desarrolladas, vas a seguir ganando contratos. Es decir, los robots reemplazarán a algunos de tus trabajadores, pero al tener, tú ser el líder del mercado, estos trabajadores que, entre comillas, pierden puestos, tú como líder de innovación y robótica, sí lo vas a poder reubicar, porque le estás quitando puestos de trabajo a la competencia, que no tiene áreas de robótica y no tiene áreas de innovación. O sea, a pesar del riesgo, es mejor que tú lo hagas a que sea el otro que lo haga, tu competidor más cercano. Entonces, yo creo que nos toca a los líderes darle la prioridad a las áreas del futuro. Esta área mecatónica, para mí, así como el área de bienestar y el área de comunicaciones, son las áreas del futuro. ¿Qué es el gerente de operaciones? Sí, van a cambiar mucho porque los gerentes van a tener que utilizarlas. O sea, si hay un gerente que le da la espalda a todo lo que estamos conversando, no va a servir, porque la gente de abajo va a necesitar estos puentes de comunicación. Hoy día, por ejemplo, los líderes en Liderman ya todos tienen el apps de los BIMS y lo maneja el CEO corporativo, lo manejo yo, que soy presidente director, lo maneja el gerente de operaciones y entramos a las conferencias, entramos a los auditorios desde donde estemos de manera virtual. Entonces, los gerentes van a tener que cambiar su forma de pensar y aprender de las nuevas tecnologías que ofrece el mundo, de todas maneras.